Jejejeje Marcos Barreto Y el Chicote Aunque te bailes esa noche ¡Te abrazo! Ya He ahogado mil lugares conocidos Y nada más si quiero volver Quiero volver, si, si Quiero volver a ese pueblo En la montaña donde tengo mi caballo Y mi razón de ser Como extraño, como añoro a mi caballo Mi rebaño y mi perro Quiero volver, si, si Quiero volver, por mis padres Mis hermanos, mis amigos, mis paisanos Yo quiero volver Yo quiero volver ¡Vamá! ¡Ajú! ¡Ajú! Julián Julián Ese pueblo En la montaña que de dulce el sol Te baña cada amanecer ¡Oye tu ritmo contento! A esa gente le manda ¡Pemazatán y adivinos! ¡Saludos! ¡Uh! 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 Ya Conocí, Marín, Chicago Mediomundo, ha sido un vago Mas si quiero volver Quiero volver, si, 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 quiero volver ¡Uh! 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 Como extraño, como añoro a mi caballo Mi rebaño y mi perro ¡Uh! Quiero volver, si, si, quiero volver ¡Uh! 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 Julián Claras Ese pueblo en la montaña Que de dulce el sol Te baña cada amanecer ¡Uh! ¡Uh! Julián Claras Ese pueblo en la montaña Que de dulce el sol Te baña cada amanecer ¡Samecito! ¡Samecito!